Como todos, pero el que quiera ganarnos, que nos gane. Nosotros no vamos a regalar nada. Intentaremos poner un partido trabado atrás y aprovechar nuestras oportunidades. Bueno, el Barcelona, ¿qué es lo que podemos decir de ellos? Porque supongo que es un equipo filial, ¿no? Sí, es el filial del Barcelona. Juegan prácticamente la base de la selección española juvenil y junior, que son campeones de España, de Europa, del mundo y de todo. Son jugadores que en un par de años o en tres años los veremos jugar en división de honor, en OK Liga, y los veremos recoger medallas en campeonatos del mundo. Visto, así da un poco de miedo ese equipo. Lo que pasa que, bueno, también vosotros, un equipo joven, un partido entre dos equipos jóvenes que puede ser muy vistoso y muy bonito. Miedo no. Miedo no. Juegan cuatro y un portero, igual que nosotros. Miedo ninguno. Nosotros jugaremos e intentaremos ganar el partido. Vamos a intentar ganar el partido todos los partidos. El otro día Matarose nos escapó. Llevamos 3-3 y pudimos haber ganado el partido. Y hoy aquí, pues no se nos escapó. Nosotros tenemos que ir con nuestras armas e intentar ganar el partido. Lo único que al ser ellos también un equipo joven, quizá ya un poquito más de posibilidades. Pues todos son difíciles. Aquí, en esta categoría, los detalles son muy importantes. Hoy estuvimos acertados atrás y acertados en la bola parada, en los directas. Y, bueno, estos detalles son los que nos pueden dar los puntos y los partidos.